La forma en que hablan, la manera en que caminan Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia De mi amor, amigo Su lindo melo, su cara tan hermosa Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia De mi menor amigo Voy a decirle que la quiero y que nunca la podré olvidar Pero si ella se le nota, yo ya no podré verla jamás Para toda la verdad, su felicidad me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi menor amigo Voy a decirle que la quiero y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás Para toda la vida, siempre estaré Siempre la querré Siempre, siempre, siempre